Hola que tal majoni, bienvenido, bienvenida al Terratech, es un juego que he descubierto muy entretenido, a mi me parece entretenido Terratech, soy Oli por cierto, por si no me conoces, es un juego como de, 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 llevas un vehículo que haces a base de bloquecicos que vas encontrando, matando a otros vehículos y le metes ruedas, ruedas, cosas vamos a ver un poco de que va este juego, de momento caemos, el aterrizaje no ha sido muy, la verdad, muy suave veis, tengo ahí el centro que está ahí como en rojo, que significa que está ahí tocado, es la cabina y los bloquecitos son pues para, para que sea más grande el vehículo y le pongo metralletas, las ruedas y después exploras el mundo, creo que es un planeta y puede ser de un planeta a otro a la larga está bastante bien, me ha parecido curioso el juego y muy entretenido, al menos me lo ha parecido vamos a ver que tal, de momento le pongo ya las ruedas, es un cochecito, pequeñito, acabamos de empezar no tengo nada, es el modo campaña y además tiene un montón en cuenta, uy, que ha pasado espera que nos hemos quedado bloqueados, vale, ya está, ya está además tiene en cuenta las físicas un montón, veis, tengo una rueda ahí debajo y estoy sufriendo para salir del cráter una cosa, vale, cuatro ruedas, cuatro bloques, un láser, una ametralladora y... y ale, a currar por el mundo madre mía se supone que puede recoger recursos, pero eso ya supongo que es más adelante de momento me pide que encuentre el generador solar suena bien, imagino que eso me dará energía para algo y hay un mini robotejo aquí al lado, muere, mini robotejo mira como huye, mira como huye, súper pequeñajo encima no tiene armas, no tiene armas, huye, no huyas, quiero decir, muere muere, la metralleta da vueltas, por cierto, es bastante mejor metralleta punta sola, lo que tarda en matar al mini robotejo la experiencia, que la experiencia subes niveles, arriba a la izquierda vemos ahí que llevo un nivel por cierto, este... este... coso que llevo esta especie de vehículo es súper inestable, cuando freno hace así, se tira para adelante y mira, porque tengo ahí la especie de taladadoras estas delante si no, me daría la vuelta, si te das la vuelta, pues creo que tienes que romper y reconstruir el bicho pues eso, a medida que pase, que avances en el juego, puedes recoger materiales, venderlos, ganar pido otro bicho, otro bicho, vamos a por él, vamos a por él este tiene un láser, este tiene un láser, cuidado, cuidado, espera, espera vale, ya no tiene láser, ya no tiene nada, un bloque, perfecto aquí un láser adicional para mí, como veis cuando destruyo bichejos no sueltan todo lo que tienen, muchas cosas petan, pero alguna puedo recoger espera, vamos a poner la rueda, tengo dos ruedas ¿qué estoy haciendo? tengo que poner una rueda en el bloque vale, mejor sí, pongo delante es que en teoría te matan el tech, el robotillo, el vehículo si te rompen la cabina, que es la estructura que está ahí parpadeando en rojo así que voy a intentar proteger con bloques alrededor esa va a ser mi forma de construir el bichejo este raro que además, poco a poco puede ser más avanzado estarán dando ruedas mejores, armas mejores pueden volar, pueden hacer infinitas cosas en cualquier caso, no es muy estable, ni muy bonito como veis cuando freno cuando freno se va para adelante el bicho pero, oye, funciona le voy a poner una rueda aquí también, un estabilizador paso del taladro este vamos a ponerle un estabilizador una rueda estabil... no, ahí no una rueda estabilizadora adelante y así al menos cuando frene juraría a ver, para atrás no hay ningún problema y aquí no puedo meter rueda porque ya tengo el espacio ocupado bueno, prefiero llevar una rueda, me la llevo la puedo poner ahí en plan rueda de repuesto por si acaso me rompen alguna y ya estamos... sigue sin ser muy estable esta cosa, eh aquí tenemos el generador solar especie de placas solares aquí el generador solar al suelo oh, Dios mío, que no está alclado en mí vale, solo funciona cuando lo pongo en el suelo y... ahora genera electricidad interesante, ¿y esto qué es? una burbuja de regeneración, de reparación vale, la meto en el generador solar como tiene energía, funciona y me repara, ¿no? hay que meterse aquí dentro, supongo mira, mira, mira me repara, me repara todo el bicho tengo todo ahí ya reparado si acaso voy a meter las otras ruedas no voy a ser que me las dejéis sin reparar porque a medida que te disparan te van reventando y... si te revientan mucho, explotas y si explotas tienes que pagar como veis abajo en medio de la pantalla hay como una especie de... de dinero, de moneda del juego y para volver a resucitar con tu mech con tu bicho, así como lo tenías tienes que pagar todo lo que tenías y son cosas caras menos no sé por qué tengo tanto dinero pero oye tengo un montón creo no sé me llevo el generador solar y... la cosa esta de... de regeneración me molan lo malo es que no lo puedo tener activo mientras me muevo creo que se puede pero es a base de baterías más adelante en momento no veo mapa por ahí hay un enemigo vamos a cazar enemigos si se dispara de lejos creo que no este viene muy lanzado este viene muy lanzado es súper rápido es una motocic es una motilla vale cuatro de experiencia dan súper poca experiencia un par de láser un láser hay una rueda estabilizadora creo me llevo el láser por si acaso para cuando sea más grande y la rueda estabilizadora también vamos a poner la detrás en teoría si estaré mejor a ver lo importante es no volcar si vuelco estoy frito vale si estoy luchando con un bichejo pequeñajo por muy pequeño que sea si vuelco yo juraría que estoy frito vale esto no tengo que tenerlo organizado así que si no cada vez que tenga que desmontar eso y curarme se me caen las ruedas y además tenía cosas tocadas la perforadora esa cutre que no sirve para nada esto debería ponerlo encima dejaré así de momento y ya cuando tenga más bloques que no tengo cuando mate bichos y me suelten bloques o creo que en breve nos enseñarán cómo comprar bloques o algo así pues ya ya lo mejor ¿qué pasa ahora? que se mueve solo de lado bueno en cualquier caso es más o menos estable llevo una rueda de repuesto por si acaso lo malo es que por la izquierda se ve la cabina y me la podrían destrozar me manda a encontrar el radar con el radar imagino que que podremos ver cosas mi mapa al menos no veo enemigos en las cercanías al menos no lo parece tengo miedo la verdad porque si te pilla los enemigos son aleatorios vale en teoría los que me encuentro al principio imagino que sean pequeñines pero a medida que avanzar un poco el juego ya son más aleatorios y pueden ser mucho más poderosos que yo entonces tengo un poco de miedo porque antes he jugado una partidilla y me he encontrado con un bicho muy grande y no me ha gustado nada porque he explotado y ahora estoy volviendo a empezar de cero por eso más o menos sé un poco cómo va pero no sé me ha gustado déjame en los comentarios por cierto dime qué opinas de este jueguecillo de ir creando a mí me mola vas creando ahí una especie de vehículo cada vez más grande y más potente cuidado con este este es casi tan grande como yo mira qué gracioso es doble piso súper inestable un bloque perfecto para mí y más ruedas bueno al menos con este bloque vamos completando y no soy un aparatejo tan raro además a la larga por cierto eso déjame en los comentarios qué opinas del juego a ver qué te parece es pronto todavía mira vamos a vamos a ver un poco más y después ya me dejas tu comentario me he puesto la rueda de abajo what the fuck mierda ya la he roto y eso y ya ya hablamos ya hablamos ya sabéis que yo siempre comparto respondo todos los comentarios así que parloteamos un poco sobre el juego en cualquier caso como os decía no sé qué estaba diciendo es que ahora a la larga a la larga la variedad es mucho mayor de momento tengo acceso a bloquecillos cutres grises juraría que hay de diferentes materiales de diferentes tamaños puedes hacer un montón de cosas un montón porque en la pantalla de inicio que no se ha enseñado aparecían bichos ya creados que estaban luchando entre sí un poco más avanzado el juego y eran totalmente distintos cada uno era distinto de sí había unos muy rápidos unos muy grandes unos que parecían tanques molaba un montón molaba un montón bueno vamos a llevarnos las ruedas por si acaso de repuesto y no sé por qué mi mech está girando solo esto no lo estoy haciendo yo se ve que hay como tengo cuatro ruedas a la izquierda y tres a la derecha imagino que hay ahí donde se descompensa por algún motivo y gira es raro pero es así supongo vale tengo que encontrar el radar estoy todavía trasteando no me convence llevar la rueda ahí qué estoy haciendo la metralleta adelante me parece bien porque la metralleta gira y eso está bien ya veremos la rueda por ahí y ahora sí llevo un par de ruedas de repuesto nunca se sabe aunque las ruedas creo que es de lo que menos escasea cuando matas bichejos suelen salir más ruedas que bloques en general yo creo que sí a ver el radar está hacia detrás al menos me lo indica y en lo que en el futuro será el minimapa imagino a veremos vamos hacia el radar de momento no nos hemos encontrado ningún bicho muy potente aunque el último que hemos visto ese que era súper instable que tenía dos uy aquí sí que hay uno grande little thief ah pero está empanado está empanado Dios le he reventado instantáneo le he reventado instantáneo porque le he dado en la cabina y me ha dejado cuatro bloques esto es una maravilla ahora sí que voy a poder hacer cosas al menos un bicho más grande ¿veis cómo necesitaba las ruedas? ¿creéis que no? pero hay que ser precavido sé que parezco una especie de chatarrero andante pero mejor parecer un chatarrero andante y que funcione a que después no puedas moverte porque te faltan ruedas o algo por el estilo me tengo que saber no sé muy bien cómo funciona pero oye mejor estar ahí y ser precavido tengo cuatro bloques adicionales creo que voy a quitar las ruedas y voy a hacerlo tres por tres de ancho más que nada para cubrir la cabina al menos por arriba la voy a cubrir vale para arriba y por los lados la cabina es lo más importante y eso que tiene que estar cubierto todo lo posible y más a medida que vaya consiguiendo blindaje que seguro que hay blindaje y bloques que aguantan más etcétera etcétera esto es una especie de minecraft extraño de bloques para construir motos sierras pues a medida que tenga bloques que aguanten más estoy haciendo un desastre aquí intentaré proteger la cabina lo primordial es eso proteger la cabina creo eh a lo mejor estoy equivocado porque ya os he dicho he jugado nada veinte minutos he solto el radar estoy poniendo la burbuja de curación pero es hora de empezar a meter las armas apuntando hacia abajo me da que no funciona mientras tanto tengo ahí la burbuja de curación que no me da todo pero oye ahora me meteré cuando tenga todo organizado es lo malo el principio bueno lo malo también mola que cada vez que encuentro ahí un bicho y lo mato recolecto cosas y tengo que redistribuir todo ya encontraron un sistema no se muy bien como quiero hacer mi bicho desde luego lo quiero hacer estable porque antes ya como he jugado un rato ya os lo he dicho uy la rueda la he puesto mal me ha tocado si me cae me he volcado he volcado vale y no podía moverme así que no quiero que suceda eso tiene que ser muy estable cuantas más ruedas mejor cuanto más ancho y bajo mejor esa va a ser mi supongo mi modo mi forma de construir a ver si me meto si tengo que repararme algo el láser este parece que se ha reparado un poco los bloques del medio ahí que que ortopédico es mover esto en cortas distancias es súper ágil hacia adelante hacia atrás se mueve súper rápido pero girando de parado es súper lento al menos mi bicho en general lo que he probado los bichos a medida que va creciendo sigue siendo igual de lento girando en estático pero el movimiento pues se comporta mejor imagino que con ruedas uuuh he descubierto opciones ahí se pueden hacer cosas con los bloques se necesita módulo ya se necesita inventario vale estas son opciones con el botón derecho activo las opciones de los bloques y podría ir haciendo cosas guardarlos o vetro a saber que ya lo veremos es el principio y el juego me orientará a imagino todas sus opciones en cualquier caso vamos a ya darlo por yo creo que ya lo tengo todo organizado solo tengo que recojo una rueda por si acaso ya sabéis me gusta llevar ruedas de repuesto meto las cosas para arriba y diría que es suficientemente estable ya soy un 3x3 esto no es un 4x4 es un 3x3 ya llegará 4x4 no creo que sea lo voy a hacer más largo que ancho probablemente no se me manda a recuperar la batería mi batería resulta que en el aterrizaje ese que hemos visto bastante poco avanzado pues he perdido todo tipo de piezas aquí hay un bicho totalmente bugueado por el estilo es pequeñajo me está dando con la metralleta igualmente el tío que no me des con la metralleta maldito bicho me la está jugando porque es súper rápido veis como girar es súper menos mal que se ha quedado ahí atrapado porque girar oh tenía ruedas grandes te he dicho mira mira esta rueda mira esta rueda esta rueda es enorme vale esta rueda me la llevo sí o sí no tendría eso uy que ha pasado se vuelven locas las ruedas no tendría otra rueda de estas grandes verdad si tiene otra tiene otra oh dos más tiene dos ruedas grandes espera a ver que hago vamos a recoger vamos a recoger esta rueda y con tres ruedas grandes que hago porque tiene un distinto tamaño esto va a ser raro no sé si llevármelas así o probar vamos a probar a ver como quedaría con dos ruedas grandes veis cada vez uy pero no así no cada vez te van dando piezas más avanzadas y tienes que tienes que ir haciendo remates vale esto es como el halcón milenario bueno dos ruedas grandes parece que funciona de momento me llevo las dos pequeñitas por si acaso las necesito y he visto una en el árbol ahí detrás del árbol había otra rueda pero no sé si me daré cuenta porque sí la cojo ¿no? sí vale perfecto menos mal pensaba que me dejaba una rueda grande esto esto lo necesito ahora no creo que la puedo poner porque entonces habrá una parte que no toque el suelo y será mucho más inestable vamos a llevar dos ruedas de momento grandes puestas no noto diferencia en velocidad la verdad a lo mejor sí que hay pero yo no la noto los estabilizadores no tocan el suelo ahora pero bueno lo tocarán para evitar que que vuelque imagino por ahí hay un bicho delante un bicho parece pequeñito no es grande es grande es grande al menos es largo creo no lo estoy haciendo pero creo que si me quedo lejos ¿qué ha pasado? ¡eh! se ha dado la vuelta se tiene que poder dar la vuelta de alguna forma el tío lo ha hecho el 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 bote este lo ha hecho son bots por cierto yo estoy jugando en modo campaña pero es un juego multijugador o sea tú te metes supongo que en un mundo y está lleno de robotejos cada uno de una persona y se matan para conseguir sus bloques o algo por estilo no sé muy bien cómo va de momento voy a hacer la campaña ya veremos llevo un bloque adicional rodasteabilizadora tengo espacio para esto y me han roto no me había fijado me han roto lo de reparación ya no me puedo reparar se me pasa por ponerlo ahí encima eso era delicado y no tenía más bueno supongo que se podrá comprar para larga como veis no estoy yendo a la quest estoy intentando matar a unos bichos le estoy dando le estoy dando desde aquí y él no me pega matar a unos bichos para conseguir ahí bloques y a ver si consigo otra rueda grande en realidad lo que quiero es una rueda grande para tener cuatro y poder ponerlas ese bichón enorme lo habéis visto si hubiese ido directamente a por él seguramente hubiese sufrido lo malo de matar a los de lejos es que en general vuelo todas las piezas hay láseres un bloque tocado dos bloques tocados bueno puedo ampliar un poco el robotejo y hacerlo no sé simétrico porque por detrás solo llevo uno y de paso no sé si llevarme nuevas glases es lo que pasa cuando lo vas a cazar cazar robotejos mechs bots y te sueltan piezas y tienes que pues ingeniártelas depende de tu codicia si te llevarás más o menos en realidad yo creo que hay que llevárselo todo lo que pasa es que requiere esfuerzo porque cada vez tienes que estar trasteando pero oye así vas creciendo vale ya tengo una base al menos detrás la rueda estabilizadora que dejaba antes me vendría bien ahora porque me falta una otro radar por si acaso que ya he visto que me pueden romper piezas y si me rompen el radar creo que me quedo sin el minimapa una rueda estabilizada detrás y poco más espera debería poner la rueda estabilizadora del centro no hay más esto paso paso de los perforadores vale hay otro robotejo por aquí cerca debería ir a las misiones en realidad porque uy este me ha visto y me está disparando y va súper rápido tú tiene dos cabinas no tiene una cabina ay 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 que fallo vale le estoy dando aunque la cámara la cámara va un poco a su bola la tengo que mover porque si no no me entero pero le estaba dando le llevo un bloque y láser esto muy básico me parece a mi y bastante tocado ninguna rueda grande casco de loot da igual voy a poner otro láser por aquí y este por el lado al menos disparará en teoría debería al menos cuanto más láseres tenga mejor cuanto más grande sea mejor creo yo a la hora de sobrevivir hay que tener en cuenta que tengo la cabina no sé cómo estoy pilotando porque la cabina está totalmente rodeada de bloques y cosas vale una metralladora por aquí bueno he sacado unas picecicas mejor pongo la metralladora que dispare la verdad porque desde aquí detrás no hubiese disparado y esto lo pongo para el lado ya que solo dispara en línea recta si no no va a disparar rueda de repuesto no es necesaria en realidad porque llevo la grande quiero ruedas grandes de hecho no se parecen mejores no sé yo si son mejores deberían ser mejores no se supone me llevo otro láser y lo coloco disparando para el lado por si acaso me flanquean vale tengo un montón de armas soy una especie de roca que dispara en muchas direcciones vamos a recuperar la batería o debería ahí y claro veo todo ahí robotejos en el minimapa no se ve qué clase de robots son de mech son si son grandes o pequeños lo cual a lo mejor con radares más avanzados sí podré ver mira ese es grande ese es bastante grande es más grande que yo desde aquí no llego voy a acercarme pero sigilosamente paso de agrearlo y que me reviente porque ese es muy grande desde aquí le pego sí le doy le doy pero lo rompo todo es lo malo molaría creo que el tema de que se le rompan las cosas es decir tú cuando disparas impactas en un bloque y el bloque le haces daño hasta que lo rompes si le rompes la cabina cuanto antes le rompas la cabina menos bloques destruirás básicamente creo que cuando explotas cuando matas la cabina explota algo y se rompen cosas pero bueno cuando antes rompa la cabina mejor lo malo es que es imposible apuntar con esto y de tan lejos ni te cuento a ver más lo que es para mi pequeño cochecico que va creciendo hemos empezado con dos o eran cuatro hemos empezado con cuatro bloques me parecen muchos se están metiendo what the fuck y estas alertas what the fuck bueno tenemos ya unos bloquecicos adicionales un montón de lásers y soy un greedy y estoy farmeando demasiados bichos en lugar de avanzar en la historia en la al menos bueno en la historia no en las misiones porque las misiones seguramente me llevarán a conseguir voy a cambiar la rueda porque se está tocada a conseguir bloques mejores más rápido seguramente estoy farmeando bichos que no tienen nada muy especial ni siquiera tienen ruedas grandes yo quiero una me falta una rueda grande como mínimo aunque bueno cuantas más mejor porque en cuanto ponga cuatro ruedas grandes yo diría que las medianas esas del centro no van a tocar el suelo uy ha caído algo van cayendo mechs del cielo no son jugadores ¿verdad? creo que no se ha caído muy cerca ¿dónde está? ¿le estoy dando? no lo veo como veis tiene un sistema para que que difumina la lejanía esto es así los gráficos están al máximo simplemente el juego es así ¿vale? a medida que se acercan pues se ve más claro he reventado todo el bicho antes de romperle la cabina no voy a sacar un solo bloque de aquí bueno si uno no ha explotado había uno pero ha explotado al final ¿esto qué es? otro radar tercer radar buena me llevo el radar por si acaso total los láseres me sobran además son armas cutres de las que te dan al principio vaya pinta tengo soy un chatarrero ambulante un chatarrero ambulante rodeado de ruedas me lo quiero llevar pero mira ahí tengo un hueco ese estaba tocado además y como no tengo la mierda de reparación ahora he de priorizar las cosas que no están en rojico en algún momento llegará un tío me pegará dos toques a los bloques estos que están a nada y petaré y pasaré un bicho de yo que sé cuántos bloques son 9 y 6 15 bloques a un bicho de 6 bloques ¿y esto qué es? ¿veis? hay materias por el suelo de romper cosas y aquí hay otro bicho me ha salido del suelo no estoy muy seguro también parece grande se ve poco a medida que te acercas se va viendo mejor desde aquí no le voy a poder dar estoy apuntando hacia abajo creo que no le doy no, no le doy a ver si me encuentro desde aquí a lo mejor sí estoy disparando hacia arriba ahora no le doy ¿verdad? tengo que acercarme un poco más scooter chap tiene nombre los mobs le he dado con algo pero no le estoy dando mucho ahora sí parece que le estoy dando mucho y la cabina está ahí perfecto la he roto muy pronto pero no explota pensaba que si la rompía pronto tendría más bloques pero no explota cuando la rompes y también destruye todos los bloques bueno uno y no está en rojo algo es algo no hay ruedas grandes joder quiero ruedas grandes estamos cerca de la batería que la tenemos ahí a la derecha en las cuestas es súper difícil para mi tractor tin subir las cuestas vamos le cuesta un montón por eso se llama así imagino tenía una rueda ahí más anclada y ahí tengo mi batería que en teoría sirve para cargarla con el panel solar si no me equivoco que no sé dónde tengo lo tengo por algún lado y y cuando está cargada puede alimentar durante un tiempo pues las burbujas por ejemplo la burbuja de reparación sé también que hay burbujas de escudo y cosas así bueno hemos visto un poco el juego tampoco voy a extenderme muchísimo está guay me han entretenido bastante pero quiero saber qué opinas al respecto y eso déjamelo en los comentarios espero que te haya gustado si es así dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales en mis redes sociales tienes la cabecera del canal y aquí abajo en la descripción aparte pues te dejo un par de un enlace por si quieres apoyarme y compartirte miembro del canal sin más déjame tus comentarios acerca del terratech qué opinas del juego parece entretenido pero he de conseguir mejores piezas porque si no soy muy cutre y tan cutre no mola en realidad y poder repararme eso también es cutre que tengas un buen día tarde noche y nos vemos en si hay en el siguiente vídeo del terratech chao chau 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 Gracias.